El efecto dominó que traería el fichaje de Harold Preciado Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia, dice Cali sigue en busca de llegar a un acuerdo con Harold Preciado El delantero rebajará sus aspiraciones para regresar al elenco verde y blanco El plantel profesional deportivo Cali sigue en vacaciones hasta el 26 de junio Pero el comité ejecutivo analiza la posibilidad de conseguir un refuerzo para la parte ofensiva El aspecto neurálgico durante el proceso de Alfredo Ares Herméticamente continuó las conversaciones con Harold Preciado Quien después de rescindir su contrato en China estaría dispuesto a regresar al club Rebajando ostensiblemente sus aspiraciones salariales No obstante, si finalmente se da el acuerdo del club tendrá que buscar otro lado de salida de Ángelo Rodríguez o Marco Pérez Ya que por la situación financiera resultaría complicado mantener a los dos puntos apreciados Tampoco es descabellado pensar en la vinculación del atlanticense Michael Ortega Canterano que pidió unos meses para ponerse a punto Y al parecer ha llegado el gusto del técnico Alfredo Ares antes de la necesidad de un hombre de ideas Y experiencia en la generación de juego Si se dan las cosas se menciona la posibilidad de que el volante creativo de la cantera John Paul Arce Quien tuvo algunos minutos con el equipo profesional del Bayern a otro club Cali también analiza la cuestión de darle cabido a un defensa central de su cantera O que regrese uno de los que están prestados a otro conjunto De igual forma, los directivos han optado por guardar silencio desde hace un tiempo Pero se supone que el extremo Jason Tolosa 22 años renovó hasta diciembre del 2023 No obstante, debe mejorar su rendimiento futbolístico Bueno gente, ¿qué piensan del efecto dominó que te haría Harold preciado para el equipo? Porque dicen que van a haber jugadores Pues no, no se sabía la noticia de Jason Tolosa la tenían guardadito Pero aquí, pues no sé si se oficiaron o no Pero se dice que Jason Tolosa fue renovado hasta el 2023 Diciembre del 2023 Que le querían dos años, dos años y medio más de contrato Le querían a Jason Tolosa Y lo que dicen es que se está pensando entre tener a Marcos o tener a Angelo Rodríguez Si o no, digamos, bueno, ¿cuál de los dos? Sinceramente yo me quedaría allí Bueno, por rendimiento que dio el equipo y todo Sí, sé que Angelo ayudaba al equipo Pero como los goles no me generaba mucho gol Pero si uno mira a Marco Pérez, bueno, no hizo tantos, hizo cuatro Pero la lucha más, para mí Yo si fuera el técnico local diría, bueno, me quedo con Marcos porque me generó más Me hizo más goles Y Angelo lo vendería Porque sé que en el mercado de pases está más caro Angelo que Marcos Y Angelo se podría sacar hasta un millón de dólares o euros Se puede sacar por ese mano Entonces habría que esperar a ver Pues, o si no, pues entre 800 y un millón estaría Angelo Rodríguez Que se podría vender por ese precio Y pues dicen, pues, también dicen que John Paul Arce Un goles que, pues, para mí, pues, tuvo algunos minutos Pues tuvo muchas cosas buenas, pero está muy joven Pero dicen que puede ir cedido al equipo Cedido a otro equipo, pues ¿Por qué no? Sería bacano que lo cede Pues, si él quiere, ¿no? Porque de pronto dirán, no, pues Yo me quiero quedar O hay que esperar a ver Porque también dicen que Que la directiva todavía no quiere decir nada Hasta que no, digamos, no regresen a un lugar de vacaciones Que se sabe Que es el 26 de este mes de junio O sea, prácticamente Otras semanas A finales de otras semanas Regresando a los entrenos Y ya se sabría que Pues, ¿qué quiere Alfredo Ari? Y la directiva, ¿qué le puede dar a Alfredo Arias? Porque también se abre la posibilidad de De Michael Ortega Que es mucho más factible Pero si Harold, digamos, no tiene una oferta así jugosa Dicen, no, bueno Yo me rebajo Me rebajo el salario Porque en la noticia anterior El día anterior que te dije Diría que hasta Que él se rebajaría sus aspiraciones Porque es que jugaría por amor a esa camiseta Porque como él fue cartelano del Cali Entonces Yo cambio con el Cali Dice, por amor a esa camiseta O sea, la del deporte Cali Se va a dar sus aspiraciones Y dice, bueno Si no me llega una oferta así jugosa ¿Quién sabe? Pues algo que le tente a él Llega así Pues Una liga buena Porque tampoco es que dice No, voy a cualquier país de Europa Y ya Para eso me pierdo Pues Entonces dice, no Pues me quedo en el Cali medio año Y después ya miro en enero Ver qué equipo me contrata Qué liga me contrata Y si uno dice Bueno, medio añito que se quede Está bien Y pues Dime Pues Tú en los comentarios ¿Con quién te quedarías? ¿Con Marcos? ¿O con Ángelo? ¿Te gustaría ver a John Polar Cedido en otro club? Te digo También te gustaría ver ¿Te gustó esa posible renovación De Jason Tolosa Hasta diciembre del 2023? ¿Y crees que va a llegar Harold Preciado? ¿O no se va a poder dar? ¿O llegará Michael Ortega? ¿A quién me lo puedes dejar? Abajo en los comentarios Yo lo leeré Se los agradeceré Y pues gente Llego al final del video No olviden como siempre Like, comentar, suscribirse Seguirme en redes sociales Ya saben Twitter, Instagram YouTube Twitch Todo acá abajo en la parte de abajo En la descripción de este video No olvides darle a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando esté subiendo un video nuevo Yo me despido por el día de hoy Nos vemos en el próximo video Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias!